Hay miles de formas para yo decirte que tú eres mi cielo Pero esta bachata de rosa repleta de mí yo te entrego Ay Dios, y con tu llegada trajiste la risa y ahogaste mi pena Y como marea de luna borraste la huella en la arena Ay Dios, y es que yo me muero, es que sin ti yo me siento incuerto Y es que sin ti ya no existe mi credo Y es que sin ti se hace gris hasta el rojo de rosa en enero Y es que yo me muero, es que sin ti yo me siento incuerto Y es que sin ti ya no existe mi credo Y es que sin ti ya la vida no expira tan solo un recuerdo Sin ti muero Cuando la distancia te abraza y la duda te llene de miedo Con esta bachata de rosa en el aire seré tu consuelo Ay Dios, porque tú le diste sentido a los besos que nadie quería Y con las estrellas de guía sumaste tu boca a la mía Ay Dios, y es que yo me muero, es que sin ti yo me siento incuerto Y es que sin ti ya no existe mi credo Y es que sin ti se hace gris hasta el rojo de rosa en enero Y es que sin ti ya la vida no expira tan solo un recuerdo Sin ti muero Y es que yo me muero Es que yo me muero Es que yo me muero, muero, es que yo me muero Y es que yo me muero, es que sin ti yo me siento en cueros Y es que sin ti yo no existe mi credo Y es que sin ti se hace gris hasta el rojo de rosa en enero Y es que yo me muero, es que sin ti yo me siento en cueros Y es que sin ti ya no existe mi credo Y es que sin ti ya la vida no es vida tan solo un recuerdo Sin ti muero